Nosotros vamos a pasar ahora con imágenes, detalles y testimonio de la votación del Ministro de Cultura, Ernesto Villegas, esto como parte del operativo Voto 2018, el pueblo decide. Continuamos en la unidad educativa Miguel Antonio Caro, donde en estos momentos el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, ha ejercido su derecho al sufragio. Quisiéramos conocer cómo ha sido la experiencia hasta el día de hoy. Es sumamente sencillo, se vota como dice el pueblo joven en un ráspalo. Así que yo invito a todas y a todos a que nos acerquemos a los centros de votación, a que ejerzamos nuestro compromiso, nuestro derecho al voto por los consejos municipales, que son una instancia muy importante. Y que la democracia no se limite a estos minutos del voto, sino que sea, como viene construyéndose durante los años de la Revolución Bolivariana, un ejercicio cotidiano en todas las comunidades que además sirva al fortalecimiento del poder popular. La democracia no son las instituciones, no son los funcionarios que las encabezan, son el pueblo venezolano que se expresa en estos actos, pero además en su cotidianidad, ahora en estos tiempos de guerra contra el pueblo, en los CLAP, en los comités locales de abastecimiento y producción, en los consejos comunales, en las comunas, en las mesas técnicas de agua, en los consejos comunales, en fin, en diversas formas organizativas que el pueblo ha venido creando. Y también, por supuesto, a través del acto electoral, que es una herramienta que está a la mano de nuestro pueblo para dotarse de los dirigentes, de los líderes que van a ocupar esas responsabilidades y que luego nos permite a nosotros tener en quién identificar a los responsables de tal representación ante los órganos del poder público. En este caso, los consejos comunales, que son instancias muy importantes, que, digamos, interactúan con los alcaldes, sobre todo en momentos en que los ciudadanos aspiran a que haya eficiencia, eficacia en el manejo de los asuntos que atañen a los municipios, en la recolección de desechos sólidos, en el funcionamiento de los mercados municipales, en los servicios públicos diversos, en el tema catastral, en el ordenamiento de la ciudad. Pues este tipo de temas que tocan muy de cerca la convivencia exige que tengamos consejos municipales constituidos por venezolanos y venezolanas que sean los mejores líderes y representantes de sus comunidades. Por eso, no hay que dejar un vacío, no hay que dejar que sean otros los que decidan por ti. Acércate a tu centro de votación y vota. Ejerce tu derecho a votar. ¿Qué le estamos dando al mundo con estos procesos eleccionarios que se han venido registrando en el país durante los últimos años? Bueno, que en Venezuela la democracia es un hecho cotidiano, que tiene elecciones municipales, pero antes las ha tenido parlamentarias, constituyentes, presidenciales, en fin. Aquí hay calendarios electorales que se despliegan con una intensidad muy superior a las de otros países. Por cierto, otros países cuyos gobiernos y dirigencias políticas pretenden darle elecciones de democracia a los venezolanos. Y yo dudo mucho que haya algún pueblo que esté más entrenado y más, digamos, ejercitado en el sufragio y en la democracia directa que el pueblo venezolano. El año pasado se realizaron tres eventos electorales en el país. Este año es el segundo, total de cinco y para, 25 en total que se han realizado en revolución. ¿Qué no puede decir? ¿Algunos medios de comunicación que acallan esta realidad y sobre todo desconocer lo que es un proceso democrático abierto en Venezuela? Bueno, yo solo agregaría a tu descripción numérica una expresión y los que faltan, porque la democracia protagónica y participativa en Venezuela seguirá siendo el sistema político que los venezolanos escogimos y que seguiremos impulsando. Aquí no habrá manera de que intervención extranjera alguna, poder imperial por más horondo y creído que exista en el mundo, nos vaya a sacar de nuestra decisión irrevocable, firme y plena, absoluta y total. Como dijo el comandante Chávez, de seguir transitando la construcción de la democracia popular revolucionaria, que se expresa de diversas maneras, como ya lo he dicho, en las formas organizativas del pueblo, del poder popular y también en el ejercicio del derecho al voto en eventos como este. Ministro, hablando de las personas desde que se inició el proceso, ¿qué nos puede decir y qué reportes han recibido en cuanto a cómo se está desarrollando a nivel nacional? Mira, yo tengo en el área de la cultura muy buen reporte acerca de cómo nuestros cultores, artistas y creadores han acudido a ejercer su derecho al voto y además como líderes de sus respectivas comunidades. Nuestros cultores, artistas y creadores son un referente en todos nuestros barrios, en todas nuestras organizaciones, en todos nuestros estados, municipios. Y ellos han estado participando, los reportes que me pasan del Ministerio del Pueblo Popular y la Cultura son muy alentadores. Aquí mismo, en las puertas de esta institución, entiendo que se han personado algunos artistas con los que vamos a compartir dentro de unos minutos. Ministro, usted habla de la democracia de las jornadas electorales, sin embargo, le pregunto qué le respondería a quienes han cuestionado estas elecciones, tomando en cuenta la inhabilitación de partidos políticos como Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y otras de la oposición. Bueno, que en el propio tarjetón he visto diversos grupos políticos que se están expresando allí. Hay partidos políticos que están vigentes durante un tiempo importante de la vida de un país y que pierden la efervescencia, el favor popular en una época determinada y luego surgen otros que los van sustituyendo. La historia de Venezuela está llena de partidos que tuvieron gran figuración. Me recuerdo la Unión Republicana Democrática, que le ganó aquel proceso electoral convocado por Pérez Jiménez y que fue irritamente desconocido. Pues bueno, después URD fue desapareciendo hasta diluirse y desapareció de nuestros tarjetones. Pero hay partidos políticos en Venezuela, hay una multiplicidad. Yo he escuchado además las cuñas, la propaganda electoral de partidos políticos de oposición que han estado llamando a votar, y me parece que ese es el camino correcto, que los venezolanos, independientemente de su color político, ejerzan su derecho al voto. ¿Pulicio sabe cuál es la situación que se está presentando en el Estado Bolívar, específicamente en dos municipios, estaría con las poblaciones indígenas? Mira, yo recuerdo haber visitado recientemente el Estado Bolívar y hay un tema allí que, digamos, me preocupa, que es el tema de la minería ilegal. Nosotros hemos estado realizando en el marco de una operación denominada TECUI Protector, un acercamiento a las fuerzas culturales del Estado Bolívar. Nada más que el pasado viernes estuvimos a través de uno de nuestros viceministros y un equipo de cultores y artistas, llevando hasta allí un grupo de instrumentos musicales que esta comunidad de Canaima había solicitado para el desarrollo de sus fiestas patronales. Lamentamos que se haya producido hechos de violencia, que aborrecemos, por supuesto, y ratificamos nuestro reconocimiento a la diversidad cultural venezolana, particularmente a nuestros pueblos indígenas. Nosotros seguiremos trabajando en el brillo de las manifestaciones culturales. Hemos venido de verdad visibilizando la hermosa, digamos, característica cultural de nuestros pueblos pemones, de las diversas etnias que alrededor del pueblo pemón existen, alrededor de esta denominación. Y seguiremos trabajando con ellos, nuestro salud, nuestro afecto por toda la comunidad indígena, particularmente la comunidad pemona.